¿Aguanta el país hasta 13 de abril sin tomar una medida cuando estamos ya en crisis humanitaria, Alejandro? Mira Nelson, una de las cosas que a mí más me preocupa es precisamente esa, que tenemos un presidente que no toma decisiones, que tiene dos años diciéndole a toda Venezuela hay que incrementar el precio de la gasolina. El país no puede esperar, la crisis económica se está viviendo. El Twitter se ha convertido casi en un mercado libre, la gente pide medicina, pide comida y todo por Twitter. Es decir, ya la fuente de información es una fuente de pedido, de auxilio. Es que pareciera que a Maduro le presentaron una cuenta donde un barril de petróleo, que está ahorita en 22, 23 dólares, se vende esos dólares a 6.30 y eso te da un poco menos de 140 bolívares por barril de petróleo. Es decir, un barril de petróleo hoy en Venezuela se está vendiendo por casi lo que vale una empanada. Era empanada de petróleo porque no hay cochino, no hay pollo y las carabotas están bien caras, oíste. Entonces, este es un gobierno que no tiene ninguna credibilidad. Que los cambios al ministerio es como jugar la cita. Sí, así es. Se paran, ponen la música, se paran todos los ministros y se sienten y bueno, a lo mejor que es un ministro afuera. Si quieres disfrutar todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play, realmente te conecta. Vivo Play, realmente te conecta.